Pues muy bienvenidas, muy bienvenidos todos, todas, buenas tardes en este escenario de la Universidad Autónoma de California Sur nos da muchísimo gusto que el día de hoy este conversatorio es una forma, o pretendemos que sea una forma dinámica de expresión, de posicionamiento de ideas o de arranque de otras, de contraste, de muchas posuras, pudiera enriquecer lo que es la visión de un Nuevo Oeste lleno de ciencia y de buena factura de ciencia. Sí. Doctor, por favor. Doctor, por favor, quiero comentar un poco antes de iniciar, en este conversatorio, por supuesto, debiéramos, deberemos caber todos, pero hay un tiempo para que puedan ser expresadas y escuchadas las posturas, las posiciones sobre una batería de tres simples preguntas que queremos hacer para ustedes. Simples y muy complejas, a lo mejor, de socializar y de debatir, pero fundamentales. En este orden de ideas, nosotros hemos preparado la posibilidad de repartir el tiempo que tenemos para el conversatorio. Nos vamos a dar minutos de casi tres, un cajón de tres minutos para cada uno de los investigadores en cada ronda, pero por si acaso nos vamos a expandir un poco nuestro tema y se nos va el tiempo. Aquí tenemos un reloj muy preciso y a los 30 segundos nos vamos a permitir con todo respeto hacerles una seña para que ustedes puedan ir cerrando la idea. Ya si sale el rojo, no hay nada que hacer, pero nosotros vamos a tratar de subsanar y decir que fuimos nosotros los que nos equivocamos. Y bueno, el interés y el pensamiento de este conversatorio tendría que dirigir el esfuerzo para comprender qué está pasando en el noroeste, pero de manera puntual además, qué está pasando, cuál es el horizonte que pudiera contemplarse en una materia que es fundamental, la mejor materia de la ciencia sin duda para futuros serados jóvenes. Y en ese sentido yo le quiero pedir en el orden en que ustedes estén sentados para que podamos facilitar las intervenciones, su intervención. Voy a hacer la primera, que es la primera ronda con una sola pregunta. Doctora, presente la investigación que se realiza en el noroeste de México, con su visión, con su experiencia, cuál es, cuál es este presente, de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación en el noroeste de México. Yo creo que la cuestión más crítica para los jóvenes y para el futuro de la investigación es la falta de plazas. Nosotros, por ejemplo, en el CIAD tenemos jóvenes viviantes que están con postdocs, por ejemplo, pero que no hay posibilidades de que se puedan incorporar como investigadores. No hay posibilidades porque los que pudiéramos retirarnos no nos vamos a retirar porque no tenemos una buena petición. Para tener acceso al ESNI necesitas estar adscrito a la institución. Entonces, a nadie le conviene más que, como dicen, salir con los pies para adelante solamente de la institución. Entonces, los jóvenes, pues no sé, no sé cómo se pueda resolver la problemática de que no hay plazas. Entonces, pues no sé, va a ser un ambiente de gente ya en el ocaso de su carrera. Cada vez vamos a estar como siendo más viejos, pero no va a haber mucha oportunidad para que se incorporen los jóvenes porque no hay plazas. Entonces, en ese sentido, pues, a lo mejor, ¿qué puedo pensar? Una investigación en el noroeste consolidada, pero pues con poca juventud y con poca innovación en el sentido de que haya gente nueva más en el sistema. Muchísimas gracias. Gracias. Disculpe, como no pude acomodar los nombres en relación a sus personas, sería tan amable de decirnos su nombre y de qué institución tiene. Mi nombre es Reina Romero y vengo del Tecnológico de la Paz. Respondiendo a la pregunta, me voy desde más que a la ciencia al nuevo modelo educativo que tenemos en el país que está permeando mucho sobre la formación de nuestros profesionistas y la visión que ellos tengan de ciencia también no está muy fortalecido desde los niveles básicos de educación. Es imposible, es una labor muy titánica la que estamos haciendo las instituciones de educación superior de creerlos en causarnos a la aplicación del método científico, que hagan ciencia, cuando tenemos que preocuparnos porque aprendan a sumar, a restar, a observar, a razonar cuestiones básicas del conocimiento. Entonces, pues con eso, cuál es la perspectiva de estos jóvenes, pues mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y después nos están exigiendo también fomentar mucho la creación de empresarios con una visión emprendedora. Más que hacia la ciencia es que ellos generen su propio empleo. Esas son las tendencias y las exigencias que actualmente tenemos en la educación superior, cuando menos en el Sistema del Tecnológico Nacional de México. Y a los maestros también nos están exigiendo enfocarnos más hacia la innovación y el emprendedurismo. Y si vamos a realizar algo de investigación, que sea desarrollo tecnológico específicamente, que son los apoyos que nos da el mismo Tecnológico Nacional de México. Entonces, en el campo experimental, en la ingeniería bioquímica, pues sí nos están dejando un poco fuera de la competencia, porque el 90% de los proyectos aprobados para el mismo sistema van más hacia el área de aeronáutica, mecatrónica, hay biomedicina, pero para desarrollo de prototipos, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo veo muy incierto. Como incierta está la ciencia para muchos de nosotros en estos momentos, a falta de un plan de desarrollo nacional ya claro y publicado además. Gracias. Bueno, retomando también este honor para que no se nos vayan atrasando las ideas, vemos en primera instancia un horizonte laboral desafortunado en ese sentido. Ya tenemos aquí a la doctora. Muchas gracias. Mercedes Teresita Borgesa, del Instituto Tecnológico de Tijuana, en representación del Tecnológico Nacional de México también. Bien, pues la investigación en el noroeste de México es una realidad muy buena en cuanto a que las disciplinas que abarca, pues están cubiertas, ¿no? Hay gente muy preparada, gente muy exitosa en su investigación. Sin embargo, a los jóvenes de Baja California, norte sobre todo, les hace falta más contacto directo, es decir, eventos de difusión donde ellos vayan, participen y se den cuenta de qué oportunidades tienen para seguir la carrera de investigación hace falta. Yo aquí me voy a permitir hacer una recomendación al Consejo Regional y a los Consejos Estatales. Es necesario unir fuerzas, la situación geográfica está muy amplia, las distancias entre las localidades son muy grandes, pero pues ahora las técnicas de la información nos ayudan bastante. Y una página del Consejo Estatal unida a la Comisión, esta representación regional CONACYP, ayudaría mucho, ¿verdad?, a que hubiera esa difusión de la información y que los jóvenes que ahora se manejan a través de los celulares, a través de las páginas de las páginas de Internet, perdón, que tengan acceso a esa información y vean que la posibilidad de estudiar una carrera científica es viable en su región, ¿verdad? Y sí hay lugares y hay buenos espacios y en esa medida pues podremos defender la investigación regional del Nuevo Oeste, uniendo a estos jóvenes y haciendo equipos cada vez más numerosos, ¿no? La unión hace la fuerza y el número también. Es muy importante aumentar el número de personas orientadas hacia la ciencia. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Gómez Gallardo, de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, por el sur. Pues yo no puedo más que estar de acuerdo con la doctora, la primera que participó, y es que el futuro de los jóvenes en la investigación en el noroeste, y supongo que en el resto del país y seguramente en muchos otros países, es un tanto incierto. No hay plazas de investigación. Este asunto de que cada vez vivimos más tiempo con salud ha provocado también que se incremente el tiempo en el que los investigadores permanecen en sus plazas. Y eso genera toda una serie de problemas en el país. El sistema de pensión está colapsado, bueno, no vamos a entrar en este. Pero, y efectivamente nosotros aquí en la universidad tenemos una serie de profesores de asignatura, que son doctores, han hecho postdoctorados, están en el SNI, y serían muy fácilmente perfiles PRODEP ante la C, es decir, reúnen todos los requisitos que quisiera la universidad para contratarlos, y sin embargo no hacen esas posibilidades. Entonces, yo creo que es un poquito hora de que ellos empiecen a reinventarse. Y ya hago un ejemplo, en la mañana hay una chica, una egresada justamente, de aquí de la universidad, doctora, que junto con otros investigadores jóvenes hicieron una asociación para autoemplearse. Un compañero mío de generación, que es coordinador de la C de Mazatlán, me dijo algo alguna vez que yo siempre recordaré, dice, a mí me llegan los doctorados, los doctores, con un currículum, yo les digo, no me den, bueno, él les decía, no me llegues con un currículum, llégame con un proyecto. Hay una manera de autoemplearse, porque ahorita las plazas son muy escasas, se van a dar a cuentagotas. Entonces, los investigadores cada vez tienen que explorar nuevas formas, y eso representa retos importantes, y no solo quizá enfocarse en la investigación científica, básica, clásica, tradicional, sino acudir más a otro tipo de investigación que atienda mejor las necesidades de la sociedad, de las comunidades rurales, y que de esta manera puedan también, junto con ellos, desentonar proyectos de investigación y productivos al mismo tiempo que les permita autoemplearse. Pero es complicado, y sin embargo, nosotros tenemos una carrera de biología mayna que está orientada a la investigación científica, y nuestro posgrado también está orientado hacia la investigación científica, en Ciencias del Mar y en la Universidad de Aibarcos. Es decir, le seguimos apostando a formar jóvenes investigadores, pero ellos tendrán que buscar también algunas otras medicinas. Gracias. Sergio Hernández, chiquillo del Instituto Politécnico Nacional de Asisimara, aquí en la Paz. Bueno, lo que yo puedo percibir de cómo está la investigación en el noroeste de México es que hay un desequilibrio entre los diferentes estados, porque hay algunos que tienen avances tecnológicos aplicados a la investigación y a la educación muy diferentes entre ellos, no voy a mencionarlos, pero hay un par de estados que tienen carencias tecnológicas tanto para la investigación como para la docencia. Y esto pasa por lo que ya he comentado, por el envejecimiento de la planta docente y de investigadores, por las ciencias que hay en las clases, los mismos modelos educativos que son diferentes, los modelos educativos impactan también sobre la manera en la que se hace la investigación y cómo detectar los problemas a resolver. Una cosa que es muy importante y que va a enfrentar el noroeste de México en los próximos 10 años es el colapso que va a tener la planta docente por el envejecimiento, si no toma medidas desde ahora de ir reemplazando esas generaciones que en este momento forman parte de las medallas en el SNI, por ejemplo, los elementos que se utilizan para acreditar programas de posgrado o los elementos que se utilizan para conseguir fondos, las negociaciones que hay en las propias universidades o en los centros de investigación con el Congreso de la Unión o con los gobiernos estatales. Esas medallitas van a tener una vigencia y yo creo que esa vigencia se aproxima rápidamente a los próximos 10 años. Aquí la renovación en las ideas y la vinculación para resolver problemas a pie de tierra, es decir, hay que vincularse más con la gente, hay que vincularse más con las diversidades de las empresas y de las comunidades, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista social, porque muchos de los problemas no son más que eso. Las interacciones sociales que con el ambiente se conjugan, llegan a un momento dado en que es imposible manejarlas si no hay investigadores preparados para eso, si no hay gente que esté preparada para establecer los vínculos entre la ciencia, el desarrollo y el bienestar de la gente, porque finalmente la ciencia es para eso, para que la gente viva mejor, para que la gente tenga una mejor calidad de vida en base al conocimiento, en base de que sabemos o intentamos entender de lo que es nuestro sector, insisto, hay una situación de desequilibrio tecnológico entre las diferentes universidades del noroeste y ese quizá debería de ser una de las primeras tareas, para tratar de estar todos en el mismo nivel de avance tecnológico y obviamente de recursos para poder continuar. Gracias. Cristóbal Chaydez, investigador del CIAD Culiacán y director de un laboratorio nacional de CONACYT, laboratorio de liquidación. Yo considero que no podemos seguir manteniendo el mismo estatus que hasta ahorita se tiene, ¿no?, de querer que los estudiantes se gradúen de ya sea de sus maestrías o doctorados e ingresen al sistema educativo que tiene el país. Es prácticamente imposible llegar a hacerlo porque ya varios compañeros lo mencionan, no hay espacios. Lo que sí debemos estar haciendo es vincular desde el inicio del proyecto con el sector empresarial. Me parece que tenemos que seguir incentivando que los estudiantes hagan investigación, que resuelvan problemas, que tengan estas empresas que realmente les interesen investigación, innovación y el desarrollo tecnológico. Brevemente les platico, dentro de las funciones del laboratorio nacional de CONACYT, está vinculando, ¿no?, y formo parte del Consejo de Ciencia y Tecnología, le llaman, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con más de 30 mil estudiantes de preparatoria y trabajamos con ellos para identificar chavos que tengan interés en la ciencia, irlos perfilando, ya sea a ese nivel de preparatoria para que estudien una carrera técnica o de las licenciaturas, inclusive se puedan integrar y trabajar en las empresas. Pero si ellos quieren seguir estudiando una maestría, un doctorado, podemos empezar a hacer una vinculación. Tenemos también un acercamiento con las cámaras, con Canacintra, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, donde estamos buscando incluirlos a los muchachos, ya sea de maestría, sobre todo de maestría, en estos esquemas donde las empresas necesitan personal calificado y a través, me parece que el Gobierno del Estado tiene algunas becas, en el caso de Sinaloa, para estudiantes que se inserten en las empresas registradas, obviamente tendría que decir que cumplan todos esos requisitos, porque vuelvo al mismo punto del inicio. Es prácticamente imposible querer que todos los chavos entren a la SNI, sean profesores o investigadores de la institución porque no hay espacios. Entonces tenemos que modificar esa estrategia, porque o tenemos que integrar, digamos, a... digo, las empresas no son... no son el diablo, pues, vamos. Ellos también generan... sí generan riqueza, pero también generan riqueza, pero también generan una estabilidad social a una región. Y la manera que estén ellos funcionando es que resuelvan sus problemas a través de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Lucía Barrón, del Tecnológico de Culiacán, que forma parte del Tecnológico Nacional de México. Bueno, mi perspectiva de lo que es la ciencia en el oeste del país, hablando de la región en donde están insertos nuestros estados, es que hemos estado muy enfocados a los problemas de la producción primaria de bienes primarios y no a la parte tecnológica. Creo que tenemos un rezago por ahí dentro de lo que es la parte de desarrollo tecnológico específicamente. Entonces, una de mis propuestas, por ejemplo, sería que pudiéramos abordar un poco más a la creación de centros de investigación para estas áreas de innovación y de tecnología, de desarrollo tecnológico. Por la parte de los jóvenes, yo coincido mucho con el doctor Chaires en donde creo que no hay espacios suficientes para que todos los doctores o maestros en ciencias que regresan de los programas de postgrado se inserten en la academia. Pero sí creo que sería muy conveniente que estos se insertaran en la industria, porque muchas empresas requieren de centros de investigación propios que les permitan generar un avance tecnológico que los haga más competitivos. Hay muchas empresas a nivel mundial que tienen sus propios centros de investigación en donde laboran doctores de diferentes áreas y de diferentes disciplinas que colaboran para poder generar productos y servicios que les dan el poder competitivo a esas empresas. Entonces, en el estado de Sinaloa, por ejemplo, una de las empresas más grandes que hay en la producción de bienes y servicios que es Coppel, que a lo mejor muchos de ustedes la conocen, recientemente, hace unos años, creó un centro de investigación para ellos en donde están tratando de integrar diferentes tecnologías para poder hacerse más competitivos. Y se han insertado doctores y maestros en ciencias a laborar en esos centros de investigación. Entonces, así como esa empresa creó un centro de investigación para ellos mismos, muchas otras empresas podrían hacer lo mismo. Y nuestros egresados podrían entrar a laborar a esas empresas, resolviendo problemas más viejos. Gracias. Alfredo, desde la Universidad Autónoma de California. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que... Recuerdo una imagen que veía por ahí en un artículo donde el número de plazas para investigadores va creciendo así y el número de doctores va creciendo así, ¿no? Entonces, pues, ahí hay una situación muy grave y, pues, creo que estamos de acuerdo. Y también a lo mejor cabe la pregunta ahí, pues, ¿para qué seguimos formando tantos doctores, no? Tantos investigadores si no sabemos a dónde se van a ir, ¿no? Una posible solución, pues, es que se vayan a la industria. Tradicionalmente, los doctores, los investigadores terminamos en instituciones académicas, en centros de investigación públicos. Pero, viendo, pues, la problemática del noroeste, tenemos algunos problemas comunes, muy específicos de nuestra región, y enfocándonos en la parte de investigación aplicada, pues, tal vez debemos dirigir, pues, toda esa capacidad que se está generando hacia resolver algunos de estos problemas, tanto con el vínculo hacia la gente con las comunidades que ya se mencionaba, y también con las empresas, ¿no? Pero no cualquier tipo de empresa, sino empresas que puedan desarrollar tecnología y aplicar estas capacidades de los investigadores que estamos formando, ¿no? Y parte de la problemática que yo veo ahí es, yéndonos uno o dos o tres pasitos para atrás, es que a la hora de formar no solo investigadores, sino estudiantes de licenciatura y ya antes de eso, desde la primaria, pues, vamos con un modelo educativo, nos llegan los estudiantes a la universidad, y de repente en el noveno semestre les decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes que ser emprendedor, tienes que ser innovador, tienes que hacer esto y esto. Así, ¿no? Entonces, pues, para que haya una inserción de estos investigadores en la industria, y que puedan generar empresas de tecnología que necesitan capacidades de investigación, pues tenemos que hacer algo de chamba detrás, ¿no? Creo que aquí en el noroeste de México estamos en una situación, pues, por arriba del promedio comparado con el resto del país, y que podríamos inspirar desde mucho antes este tipo de capacidades desde muy temprano, ¿no? Educar para criticar, porque a partir de esa crítica se puede derivar todo lo demás, educar para innovar y para el emprendedurismo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo aquí quisiera hacer una primera reflexión con compañía de todos ustedes, y bueno, ha sido muy claro, ¿no? La falta de, alguien hablaba, la falta del horizonte, y hablamos del terreno estrictamente laboral, prácticamente el 40% se movía en ese sentido, como una expresión desoladora, además, amplio escenario de aparente abandono en ese terreno, ¿no? Pero también sale y surgen otras propuestas. De hecho, uno piensa en el noroeste mexicano y no lo puedes concebir sin la ciencia. Ahí está la agricultura, ahí está la pesca, ahí está la ecología pesquera, ahí está el manejo de la alimentación. Ahora va a California, al norte, con un gran despertar ahí en el binomio ciencia y empresa. ¿Qué le falta a México? Si ya casi estábamos, ¿no? Casi llegamos al gol y no llegamos. ¿Qué pasa? Porque como otros países no hemos surgido de la investigación, no ha surgido de las empresas, ese divorcio está ahí. ¿Qué podemos hacer puntualmente para el futuro del noroeste a través de políticas públicas para que queden plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Podemos hacerlo todavía? Esa sería una segunda pregunta. ¿Qué hacer de manera puntual y cómo intervenir en el orden en que ustedes desean participar? Sí, 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 adelante. ¿Propuestas concretas ante este escenario? Bueno, ya que lo tengo aquí. Ya, ya. Bueno, yo creo que una de las cosas que se pueden hacer es aprovechar el talento natural que existe en todas las universidades y en todos los niveles educativos, técnicos y profesionales, porque por lo menos a veces me ha tocado ver y ser parte de jurados de concursos de tecnología por el proceso biotecnológico en el que estudiantes de bachillerato y estudiantes tecnológicos producen una gran cantidad de productos que lo único que necesitan es una inversión inicial para que eso se pueda producir de manera masiva. Y pongo un ejemplo que me tocó vivir muy cercanamente aquí en La Paz. Hubo un concurso en el que agarró tres prototipos, uno que era una pierna artificial, otro que fue una silla de ruedas para personas que no pueden llevar los brazos, y otro un purificador de agua. Y los tres eran prototipos formados y nos tocó ver cómo funcionaba. Pero eso se quedó ahí. Se quedó ahí porque necesitaban una inversión para ser producidos ya de manera industrial. y ese impulso no sale del gobierno del estado, sino que tiene que salir de otra entidad. Tiene que salir de alguna entidad gubernamental o de las empresas privadas o de las cámaras. Y lo que falta es visibilidad, porque eso se queda ahí. Eso necesita promoción. Promoción que se le pueden hacer las propias instituciones o las entidades encargadas de esto. Pero se tiene que dar a conocer a la gente que tiene dinero para poderlo llevar a cabo. Lo que falta es eso. Y el rescatar y promover todos esos productos. Y desde la verdad uno dice, ¿cómo es que los hicieron aquí? ¿Cómo es que no salen y se producen de una manera masiva? Y en algunos casos, pues pueden romper hasta la dependencia tecnológica. ¿Alguien más? Bueno, van a decir que es un tema muy gastador, pero sigue estando vigente. Y es el presupuesto que el gobierno federal le asigna a la investigación. Me parece que en la Constitución está estipulado que debe ser el 1% del PIB y ni siquiera llegamos a eso. Entonces, cuando en Brasil andan por el 2% y en Argentina en el 2% y tantos, y en otros países comparables al nuestro, se invierte mucho más en la investigación. Claro, no todo es tener el recurso. Hay que tener muy fijas las líneas de investigación que hay que desarrollar. Que ya lo comentaba yo, tendría que ser algo, además de lo relacionado con la industria y la tecnología, que es muy importante, también más enfocado hacia las comunidades rurales y demás, a las que realmente poco les llega de estos avances tecnológicos. Este ejemplo que comentaba el doctor de la purificadora de agua, yo vi un reportaje que ya lo estaban implementando en algunas comunidades. No sé si quedó ahí o no, pero era un purificador muy, muy económico que se empezó a producir de manera casi casera para que fuera accesible a comunidades muy alentadas que tenían falta de agua. Entonces, creo que ese tipo de ejemplos son muy alentadores, pero efectivamente el gobierno federal no está destinando los recursos mínimos los que la constitución marca a la investigación. Entonces, creo que ese sería un buen principio. No lo es todo, porque hay que orientar bien ese recurso y esa investigación. Pero, pues si no tenemos la materia prima. Ahora, se entiende también que hay prioridades en la nación. vivimos como unos altos índices de pobreza extrema. Y bueno, se entran toda esta serie de factores que se tienen que evaluar. Pero definitivamente hay una falta de recursos. También es cierto que quien quiera hacer investigación la hace y consigue dinero de otras fuentes. No solo en el país, abonan a la investigación del país. También hay fundaciones y demás de las que se puede conseguir dinero. Hay que buscarle, pero además debemos de tener quizá lo mínimo indispensable para el país. ¿Alguien más? Pues este, voy a decir lo que pienso. Es interesante decir la opinión que uno tiene respecto a qué hacer y cómo hacerlo. Pero es bien diferente hacerlo y llevarlo a cabo para que tenga resultado. Yo lo voy a reducir a algo muy sencillo. Que a lo mejor van a decir, bueno y esta es científica o proclaman las creencias en lo esotérico. Lo primero que hay que tener es fe. Para que las cosas pasen, hay que creer que van a pasar. Si no, nunca van a pasar. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que concretizar las acciones. Hay que concretizar las ideas. Hay que ponerlas en acción. ¿Quiénes son las personas que toman decisiones respecto a cómo organizar un programa de investigación o una agenda que hace un momento la doctora comentaba? Pues están aquí, está la doctora, está Mariano. Lo que yo sugeriría es formalizar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a armar la agenda de investigación del noroeste de México? ¿Quiénes van a participar? Aquí hay profesores responsables de posgrados, hay responsables de instituciones, hay SNI 3 y hay lo necesario. Entonces, para mí de aquí tiene que salir una agenda ya establecida con acciones. Acción número uno, difusión de lo que existe en el noroeste de México. Y cuando digo hay que tener fe, es porque me tocó, ¿verdad? Me tocó estar al frente de un centro de investigación que desapareció en el noroeste de México. Y no fue hace 20 años, no, no, fue hace 3, hace 3 años, ¿sí? Se cerró, se acabó. No solamente se acabó porque había una disposición gubernamental, etcétera, etcétera. No, se acabó por la falta de confianza. Y la falta de confianza a todos los niveles. No fue nada más la persona que estaba a cargo de la institución que no tuvo ni la visión ni la fe. Y que paz descanse, ¿no? Seguramente tuvo un cargo de conciencia tan fuerte que no lo sobrevivió. ¿Sí? Entonces, a esa persona le faltó la visión, le faltó la convicción. Y a este momento puedo decir, nos falta mucho de creer en que las cosas pueden realizarse. ¿Sí? Pues nada más ese es el ingrediente, es creerlo y hacerlo. Bueno, antes de pasar a la siguiente, querida Laura, hay que tomar nota. Yo creo que aquí puede salir una interesantísima agenda, efectivamente, que pudiese posicionarse desde el noroeste. Y bueno, yo volvería después a la cuestión de la cultura científica que me parece vital. ¿Alguien más? Ya lo tengo aquí. Comparto mucho la opinión de la doctora Teresa. Igual voy a decir lo que pienso y lo que he visto en mi poco andar dentro de la investigación. El sumar esfuerzos. Bueno, por ahí, me dio tantito, comentaba Mario, falta mucho trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo. Y si bien es cierto, el dinero que aporta el Estado hacia la investigación, pues siempre, yo recuerdo, se están quejando, ¿no?, de los investigadores del producto interno bruto. No tenemos lo suficiente. Pero por otro lado, cuando yo viví mi formación académica, observaba también el desperdicio que hay en la ciencia por la falta de trabajo en equipo. Los laboratorios. Los laboratorios, cada investigador quiere tener equipado al máximo su laboratorio y está subutilizado. En cambio, había que hacer algunos experimentos y te tenías que ir a Francia, ¿no? Porque el investigador dueño del equipo que estaba al lado, que tú ocupabas, pues no lo quería prestar. Entonces, vete a Francia, allá haces todo tu trabajo, tres, cuatro meses, te regresas y ya. Y en Francia, pues no te dejan usar el equipo, lo hace un técnico, ¿no? En fin, como experiencia veo que hay esa parte de la falta de trabajo colectivo y comparto esa opinión, ¿no? Desconocemos mucho de lo que se hace en la zona noroeste, todo el potencial que se tiene en la zona noroeste, con el cual pudiéramos colaborar entre la zona y ya no tenemos que ir a Francia, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo, la comunicación, la idea que propone me parece excelente, la que propone la doctora Teresa, el generar un comité de la zona noroeste con investigadores, pero hacerlo, no de discurso, no simulacro, sino realmente efectivo para la formación del recurso y seguir con el fomento de la cultura. Bueno, basta empezar el tercer semestre y aventar estudiantes al verano científico con cada uno de ustedes, ahí hay un potencial enorme en eso, ¿no? Entonces, apoyémonos entre nosotros como zona, aprovechando la presencia de todos ustedes aquí y pues a seguir trabajando, pero efectivo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, perdón. Perdón, mando un poquito lo que decía Cristóbal acerca de que va a tener que crear sus, bueno, un poco le decía que había que crear sus propios empleos o bien trabajar en las empresas, y por ahí además decía que pues había que irnos enseñando desde un inicio a tener esa cultura aprendedora, ese enfoque empresarial, y bueno, a mí se me ocurre este programa de CONACY, que es el modo de innovación tecnológica, que a mí me me gusta participar igual que Cristóbal, desde el Culiacán, el Nóvil, del Noroeste, pues yo creo que es un buen espacio para precisamente es comentar esa cultura emprendedora de los investigadores y en sus equipos con los clientes. Creo que ese es un buen programa que aparentemente a nosotros nos tocó participar durante el último evento que se iba a dar, porque pues ya creo que en diciembre, ¿verdad? Este, pero, pues aquí hay funcionarios de CONACY que a lo mejor pudieran llevar el mensaje que creo que el programa NOV es un buen programa, el NOV de innovación tecnológica es un buen programa, precisamente pues ante la situación esta de que hay que crear su propio empleo, y bueno, qué mejor que en ese programa donde prácticamente nos enseñaron a que primero tenemos que ir a la calle a ver cuáles son las necesidades de la gente, y después regresar al laboratorio a hacer los proyectos. Y no al contrario, porque resulta que cuando llevábamos nuestras ideas de nuestros proyectos a la calle, nos decíamos que nadie necesita que una publicadora me hable o algo, o sea, lo que andábamos tratando de promover, como que lo hacemos, los investigadores lo hacemos al revés, primero hacemos todo el desarrollo y tardamos años y dinero en el laboratorio, y luego veríamos si la gente lo necesita. En ese programa nos enseñaron a verlo de manera opuesta. Entonces yo creo que vale, pues ese es un buen programa para... Excelente, bien, es que está pasando por ahí. Para cerrar la palabra, también hay otra palabra que puede sonar interesante en este componente, me atrevo a sugerirla, cátedras, como un, por lo menos un respiro, ¿no? Adelante. Que vamos a conseguir muchos, para mí hay mucha simulación, hay simulación en el gobierno federal, hay simulación en los gobiernos estatales, hay simulación en las universidades y centros de investigación, y a veces hay simulación en los grupos de investigación. Porque, o sea, decía en la mañana, no, está muy desarticulado el trabajo. Dejen a un lado el dinero, el dinero no es todo en la vida, o sea, simplemente es un medio para poder desarrollar ciencia. Pero, para resolver un problema realmente importante, no se, no es solamente un grupo de investigación. No se puede, no se puede, o sea, no aparece en Luis Pasteur cada rato, o sea, no, no. Tiene que haber grupos de trabajo inter y transdisciplinarios, esas palabras medio raras, pero ahí están. Y hay que hacerlas, hacerlas un hecho. Generalmente el investigador se acerca con un amigo a trabajar, con otro investigador amigo. Esa es la única manera que articulamos algo para empezar a trabajar. Y no está mal, ¿eh? No está mal. Pero creo que el gobierno, a través del gobierno del estado, el gobierno federal, a través de los consejos, a través del CONACYT mismo, puede generar un inventario de las capacidades analíticas que tiene cada grupo de investigación para poderlo lograr. Lo decía la doctora esta mañana, de que hay muy pocas propuestas de grupo. Bueno, es una manera de presionar para que existan más propuestas. O sea, hay que lanzar convocatorias exclusivas para hacer grupos de trabajo. De otra manera, siempre el investigador se va a creer que puede resolver el mundo con su nivel 3, 2 o 1, o el que se queja que no está en el EDI, no van a poder. Y no lo van a hacer. Bueno, no lo vamos a hacer. No voy a integrar. No lo vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es que alguien nos tiene que decir que tenemos que trabajar en equipo. Está mal, pero alguien tiene que hacerlo. Y me parece que las instancias que ponen la lana son los que deben decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi chavo? Le entras, pero tienes que tener una colaboración de la Baja Sur, de la Baja Norte, de Sonora y de Sinaloa. Y vámonos para adelante. Gracias. Antes de continuar, se los dejo también por ahí, por si quieren tomar el tema. Pertinencia, ¿no? Pertinencia. Ustedes lo han dicho, no lo han de decir de una manera, ¿no? Falta de o por pertinencia. Gracias. Bien. Yo creo que, aunado a lo que comenta Cristóbal, consideraría pertinente que fuera una instancia de gobierno, posiblemente, la que definiera algún proyecto detonador de la ciencia para que pudieran concursar por ese proyecto o desarrollar muchos proyectos enfocados a solucionar ese problema en particular. Por ejemplo, podríamos decir seguridad, que ahorita es un problema bastante serio en todo el país. Y entonces, podrían integrarse dentro de ese ámbito diferentes disciplinas, diferentes investigadores de diferentes disciplinas que pudieran contribuir desde su perspectiva al desarrollo de un proyecto para combatir la inseguridad en el país. O, no sé, desarrollo tecnológico para transporte, en donde pudieran, desde diferentes perspectivas, tratar de aportar soluciones a ese problema en particular y en donde pudieran presentarse muchas propuestas o muchas ideas que generarían posteriormente también la creación de empresas o la creación de empleos o la creación de productos y de servicios que pudieran comercializarse. Hablamos de sustentabilidad, ¿no? Ya es como también lo más cotidiano y ojalá pudiéramos alcanzarlo en ese sentido. Doctor. Y aunando a eso mismo, pues sustentabilidad, pero no solo en lo ambiental, que es normalmente donde lo ponemos, sino también económicamente, culturalmente y socialmente. Y también aunando un poquito, pues se ha mencionado mucho la necesidad de resolver problemas y que tal vez el enfoque de nuestra investigación debe ir de manera mucho más dirigida hacia ese lado. Pero también no hay que dejar de lado la investigación por el conocimiento en sí, ¿no? Y sobre todo aquí tal vez en regiones como la nuestra donde hay mucha investigación, pues más básica, más de blue skies, y no necesariamente toda esa investigación aplicada, ¿no? En esta pregunta específica, ¿qué podemos hacer ahorita para despegar para esa última parte? Yo sigo creyendo que mencionaba antes, ¿no? Esa parte de crear las bases a través de la educación para que cuando llegue los estudiantes al momento adecuado tengan las herramientas para dar ese paso. Y otra cosa que creo también es que en la parte de investigación nos falta dar ese último paso. Llegamos hasta los resultados de la investigación, pero se quedan ahí, ¿no? Se quedan encerrados en la universidad, a menos que sea en una empresa donde teníamos un uso muy particular y muy puntual, pues se quedan en el centro de investigación, ¿no? Entonces no sé de ahí si es por falta de vinculación o si es por falta de interés, de oportunidad, de vinculación, perdón, de interés, para poder catalizar o llegar a esas últimas acciones específicas que son necesarias para poner a trabajar la investigación de muchos años y con un montón de presupuesto detrás, ¿no? Y también, desde luego, esa acción colaborativa de esa creación de comunidad de la que se hablaba antes, pues es vital para dar ese último paso y despegarlo. Gracias. Gracias, doctor. Me recuerdo haberlo tenido por ahí comunicando ciencia con nosotros, algo que le agradecemos mucho a los divulgadores porque, bueno, aquí les hacemos las herramientas para la divulgación, que creo que también es un tema que se apetece interesante. Hace apenas unos años se decía que el 68.7 por ciento de los mexicanos pensaban que ustedes eran peligrosos, por eso no me junto a los chocos. Esa es la encuesta en México, nací muy lamentable en ese sentido, ¿no? Que después de estar con el médico se iban inmediatamente con el chamán, pero se curaron para hacer el amor, pues. Entonces, en este horizonte hay cuestiones muy, muy puntuales. Pero yo quisiera ahora hacerle la palabra para las preguntas a nuestro público. ¿En qué es realmente saludable? Gracias. Bueno, yo no sé exactamente si voy a hacer una pregunta, pero lo que a mí me parece, lo que se está planteando, estoy totalmente de acuerdo, se requiere introducir las nociones de ciencia y tecnología. Desde Párpulo, conozco varios programas de educación básica, en Europa básicamente. Por ejemplo, en Alemania y en otros lugares de esa zona, los chicos empiezan a tener contacto con la tecnología prácticamente desde Párpulo. Y de ahí van teniendo salidas laterales para ocuparse desde los niveles muy básicos. Entonces, creo que esa es una parte importante. Sobre todo me preocupa porque en los niveles de secundaria y bachillerato en México, pues ya se aparecieron los laboratorios. Ya todo es así platicadito, ¿no? Y muchas otras cosas que están ocurriendo ahí que tendría que atenderse. Entonces, esa es una parte fundamental en México. El tema de los egresados, de nuestros egresados, ¿cómo van a poderse integrar a un mercado laboral? O sea, todos nuestros estudiantes están pensando en que van a ser contratados en un centro de investigación y eso estoy totalmente de acuerdo. Es imposible. O sea, no hay trabajo. ¿Cómo los orientamos a hacer otras cosas? Aquí creo que es donde viene la pregunta que tanto los investigadores, nuestros institutos de investigación, las universidades, conocen realmente las necesidades que tiene la sociedad de nuestro trabajo. Yo creo que habría que pensar sobre eso. Si le preguntas a cualquier investigador, cualquiera de nosotros, y le dice, oye, ¿cómo ves tu desarrollo del país y cuál es la investigación que tú plantearías? Y la mayor parte de las respuestas es, pues es que yo no entiendo cómo se ha mantenido este país sin la investigación que tú estás haciendo. Así todos, ¿sí? Entonces, el problema aquí, el problema aquí, es que nosotros tenemos una visión de la realidad a partir de lo que nosotros hacemos, y no de la realidad de la sociedad. Y allí hay un divorcio tremendo. Este asunto que acaba de contar el colega de la vinculación, pues es un asunto que yo vengo oyendo desde que estaba yo en la secundaria, por Dios. O sea, hace 70 años. O sea, no puede ser. No hemos avanzado en eso. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tanto los investigadores, los centros de investigación de las universidades, están vinculadas realmente con la sociedad? Hay muchas inversiones. Efectivamente. Extremadamente hay unas inversiones tremendas. Entonces, ¿qué tanto hacemos eso? ¿Y qué tanto estaríamos dispuestos a abordar esta situación? Sí. 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 Bueno, este es un tema medular, yo creo. En la mañana, durante la inauguración del secretario de la universidad, comentó que la, digamos, la visión de la universidad para esta nueva gestión universitaria va a ser bajo el enfoque de la responsabilidad, de la universidad social universitaria. Y eso implica educación e investigación pertinente, responsable con el medio ambiente y atendiendo a las necesidades sociales. Y para hacer eso, se tienen que hacer un montón de cosas. Pues ahora estamos haciendo el Plan Institucional de Desarrollo con ese enfoque, porque desde arriba debe empezar esto. Y la investigación tendrá que ser, pues no quisiera decir reorientada, pero sí vamos a tener que tener una agenda específica de investigación en este sentido. Sin descuidar tampoco la investigación básica, eso es fundamental. El conocimiento tiene que seguir generándose, el conocimiento básico, las líneas básicas de investigación. Pero también es momento de que la universidad responda a quien la mantiene, a quien la sostiene y de quien vive, que es la sociedad. Y efectivamente hay que ir al campo a preguntarle a los productores y a los habitantes y demás qué necesitan, qué necesidades tienen. Hay que convocar a las cámaras de comercio, a las sociedades cooperativas y al mismo gobierno también, que también tienen necesidades. De que se hagan investigaciones, a veces muy específicas, para resolver determinados problemas en donde ellos necesitan saber qué necesidades tiene la población. Entonces es un tema fundamental y tiene que ver justamente con la responsabilidad de los que hacemos la investigación y los que educamos para la sociedad a la que nos debemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay por ahí a lo mejor alguna otra respuesta. Antes de pasar alguna otra pregunta. Comento rápido, lo decía la doctora Belinda hace un momento. Este modelo que se llama NOVI, que son los nodos binacionales que se basan en el modelo CAMPAS. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado, que rápidamente les digo, la manera como nos instruyeron ahí era, bueno, yo tengo esta idea y con esto pienso que voy a resolver el mundo. Entonces la tarea fue hacer 120 entrevistas posibles al sector al cual iba dirigido el producto. Es algo que el investigador normalmente no hace. O sea, nos costó a varios mucho trabajo acercarte al sector empresarial, que te cerraran la puerta, que no te atendieran y cómo, o sea, el investigador no lo van a atender, ¿verdad? Porque pues tienes tu oficina y tienen que venir a ti. Pero tú ibas a su lugar, tenías que manejar, tenías que llegar a la empresa. Y después de las 120 entrevistas, te das cuenta que no les importa para nada lo que estás haciendo. Entonces, me parece que esos modelos sí se deberían seguir promoviendo a través del CONACYP, porque reta al investigador a acercarse al sector al cual deberemos esa investigación. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Bueno, entonces rápido, le disculpo por la mañana. Dos cosas con respecto. Efectivamente, los Novi y los Novi desaparecieron. Creo que eran no tan costosos como los Pro Innova y Pro Business, que realmente ahí se me vino mucho enero y a veces era un dudoso destino. Cuatro cosas. Yo coincido con lo que comentaban aquí. Una de las cosas… Yo me encuestro aforo pensando en que voy a participar libremente y poco voy a preguntar porque más bien quisiera comentar unas cosas, ¿no? Y en ese sentido era mi parte de la situación de la mañana y otra vez ahorita más que preguntar. Coincido en que como miembros del Sistema Nacional de Investigadores debemos de tener una mayor actividad de divulgación. Yo le pregunto a los que nos han invitado a una preparatoria, a una secundaria, ¿quiénes realmente tienen la actitud de irme? Sí, ojalá que hubiera muchos, pero vamos porque nos llegue una invitación, si hubiera un procedimiento más sistematizado, de parte del SDI, que al menos durante el periodo de evaluación tuviera dos visitas a secundaria común. Eso es una propuesta, ¿verdad? Claro, no es fácil, sobre todo cuando ya tienes un estatus, dices, ¿cómo? Pues no, tengo tantas ocupaciones, pero hay mucho por hacer ahí. Dos, creo que el CONACY le debe de dar mayor importancia a las solicitudes de patentes. Hay una enorme confusión, tenemos 45 oficinas de transferencia de tecnología de conocimiento en el país certificadas. Es cierto que no hay una, la universidad tiene otra, no sé si no, es decir, que la solicitud ya tuviera un valor como un producto, porque dicen, no voy a meter la solicitud porque mejor lo publico ahí, se pueden hacer las dos cosas, es parte de la desinformación. Y dices tú, porque hasta dentro de tres años me lo va a contar al conocimiento, que le dé un contacto y que sea, y que le dé otro valor cuando se libere, pero tú ya induces, porque ¿cuándo vamos a tener transferencias si no tenemos solicitudes? Entonces es una serie de medidas que pueden ir promoviendo que eventualmente tengamos transferencias de tecnología, pero para eso necesitamos tener solicitudes de patentes y no las estamos estimulando. Con respecto a la retención, efectivamente, yo a veces me he preguntado, ¿valdrá la pena tener un estudiante de posgrado, de doctorado, voy a tener la conciencia tranquila sabiendo que estoy en el nivel 3 de desnil, con alumnos de doctorado que no están trabajando? Solamente porque necesito tener el estudiante de doctorado para estar en el desnil. Entonces sí es una situación que se complica, ni la industria privada, ni la educación en este país van a sostener los productos que estamos generando en formación de recursos humanos. La Universidad de Sonora de Sonora ahorita tenemos 89 jóvenes de 100 doctorados que están en el desnil, y acaban de ingresar al el mismo candidato sin recibir su estímulo económico. La Universidad lo contrata como de horas sueltas, y dan 5 horas en la Universidad, 5 en la UVM, 10 en la Santander, no sé qué, y andan por todos los 5. Cuando sale el programa de retención, que es algo que quiero proponer, dice, no a la endogada. Y tenemos lanzado 3 veces convocatorias para plazas de odontología, para plazas de medicina, para plazas de nutrición, para plazas de enfermería, y las 3 veces se han declarado de ciertas. Tenemos casos que se han ido a un sitio y a veces no es tan fácil, 45 grados, 46 grados, 47 grados que vienen del centro del país, o vienen de otro país. Y en Chaco tenemos un joven, ¿verdad?, que regresó a su ciudad, que está trabajando en la Universidad, pero que no tiene un contrato de 5 horas a la semana, ya no lo puede someter al CONACIP, como un proceso de retención, porque está contratado por la Universidad. Si él está sobreviviendo, entonces yo creo que es algo que podría estimular. Cuatro, ya cerro con esto, la Universidad acaba de lanzar un programa que creo que puede ser útil para otras instituciones. Aprobamos una figura que se conoce como profesor honorario. Aquellos profesores que son altamente productivos, que como dice la doctora Vallejo, muchos tenemos que no se quieren jubilar, porque automáticamente van a perder su dinero. Pero la Universidad les dice, jubila, que aquí estoy pagando 45 mil pesos, porque te pago más del 50% de actividad, y te voy a contratar como profesor honorario, dada tu alta productividad, 20 horas a la semana, no sé cuánto, para que sigas coordinando el grupo de investigación y vayas cerrando tus proyectos. Me libero una plaza, yo la puedo cruzar, pero se vuelve simple esto, porque aquí no la tengo cosa. Entonces ahorita tenemos 60 plazas que no podemos ocupar. La vamos a ocupar ahí donde a ver cómo va, pero no es el plan, porque tú tienes que ir dirigido. Y el programa de retención en 12 años a nosotros nos dio 166 plazas de conocimiento en 15 años. Pero ahorita se ha complicado mucho por esto que te decía. Eso era mi propuesta. Gracias. ¿Alguien quiere retomar, puntualizar, afirmar, contrastar algo que he hecho, no puedo, sino para pasar casi casi a las últimas preguntas? Doctora. Buenas tardes. Yo soy Alba Gámez, profesora y investigadora aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y hace ya un tiepito estoy también realizando labores de gestión. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001, como candidato primero. Y he estado en el muro, ya parece, espero, espero continuar en el porque me toque evaluaciones en esta ocasión y espero hacerlo bien. Y creo que hago muchas cosas que son las que dicen es que tienen lo que hacer y otras que yo creo que no tengo que hacer como parte de mi obligación. Porque me pagan por ser profesora e investigadora en esta universidad. Y porque me gusta, además. Yo creo, he escuchado con atención sus comentarios y agradezco que se haya organizado este foro, que deseo sea algo más que el derecho del pataleón. Y efectivamente, las posturas que están siendo recogidas en el país sean integradas a una razón de desarrollo y a programas sectoriales de ciencia y tecnología. Y yo quisiera empezar diciendo que yo creo que el sistema nacional ha hecho un extraordinario trabajo generando no solo productos científicos, sino también personas muy comprometidas con este país, sino también personas muy comprometidas con este país. También creo que hay mucha simulación como la hay en todos lados y esto ha sido permitido por el propio sistema educativo, incluso social. Y cuando comentan ustedes que hay jóvenes que han hecho productos, yo digo que en la prensa casi todos los días se dice que alguien de la UNAM, alguien de la ONG, alguien de Politécnico hizo una lavadora que gasta menos agua. Alguien que consiguió, cuando no sé qué cosa, porque yo soy de economía, disculpen ustedes, eliminar el virus del patilón humano sin intervención quirúrgica. Que hizo, es decir, se hicieron, todos los días se hacen muchas cosas. Todos los días se graduan jóvenes con productos, gesis generalmente, sobre todo al lado del contrato, que podrían tener una repercusión grande, pero uno, y eso es automática, no nos organizamos adecuadamente dentro de las instituciones de educación superior, las universidades, para recopilar, difundir, divulgar este conocimiento. Y tampoco parece, por otro lado, que le importe a mucha otra gente invertir en esa generación de conocimiento. En muchos de los países desarrollados, la investigación está sustentada por el sector privado, y eso tiene una consecuencia. Yo creo que en México, donde la educación y la investigación están fundamentalmente soportadas por el Estado mexicano, tenemos la oportunidad de orientar la ciencia hacia la resolución de esos grandes problemas nacionales que implican la propia generación de conocimiento básico. En la región noroeste, habitamos, en 2015, con 14.200.000 habitantes, con el que hay 15.000.000 habitantes, con los procesos de migración, etc. Hay 560.000 estudiantes, de los cuales 30.000 eran solo de 20.000 de los grados. Y con un país con tanta miseria, donde solo 3 jóvenes de cada 10 estudian la educación superior, yo pregunto, ¿cómo es que nos podemos contentar con que haya las plazas que hay ahorita? ¿Por qué no podemos exigir más plazas? Y yo creo que el Sistema Nacional de Investigadores tendría que implicarse con el Sistema de Educación Superior, porque finalmente la investigación mayor que se realiza en este país se hace en las escuelas de educación superior o en las universidades que son públicas y que tenemos esta obligación, por supuesto. Y hay una serie de elementos que, ojalá, como decía, yo no soy… No se asusten, no se asusten, no pasa nada. Y yo no me voy a ir. Hacemos el juego. Y quién sabe, se regrese. Pero bueno, igual podrían usar. Pero bueno, yo quisiera decir, La profesión, ¿no saben que mis representantes de EFORACI, que son su órgano, máximo, educador, promotor de la ciencia y la tecnología en México? Es que tiene que haber un tratamiento, no solo del tipo de ciencia, y efectivamente las empresas no son el demonio, son, ¿cómo entienden los soldados? No los informaron, ¿no? Las empresas son buenos entrenadores, ¿no? Mejor, ahí te lo ayudo. La visión de la investigación tiene que estar activada por una persona en la derecha particular y sí son muchos los problemas que hay que hacer. Ojalá no se quiera el Sistema Nacional de Investigadores como una manera de tener un ingreso adicional necesario porque los salarios son tan bajos, o las condiciones son tan lamentables, sobre todo para los que trabajan por horas, que no les quedan más remedios de hacer eso y no otra cosa que a lo mejor sería su vocación. Y sí creo, y yo quisiera hablar, yo sé que no se está aquí atacando el asunto, pero cuando lo escuchamos, yo creo que siempre hablar en defensa de los investigadores, de las investigadoras y de sus resultados en este país. En Baja Pelínea Sur, y yo soy muy orgullosa de hacer eso, ¿no? Esta universidad, los investigadores de esta universidad han hecho una gran diferencia en la manera en la que se manejan los recursos naturales. Ojalá podamos hacer una gran diferencia también en la manera en que se manejan los recursos ilícitos. Y eso no parece ser tan séptico a la hora de recibir apoyo de la investigación. La diversión cultural de esta parte está muy abogada. En este lugar, los migrantes necesitaban otra industria de trabajo. Y va a darse una vueltecita, como estamos, para que vean, para que respiren el ritmo de la vida que necesite ahí. Bueno, no quiero abusar del tiempo. Yo solo quería señalar que a mí me parece importante que el sistema nacional de los investigadores no debiera considerarse como un elemento desligado del sistema de educación superior de ese país. Que sí es necesario que el Estado retome como su obligación, que me refiero al Estado, a los Podemos General, pero también a los estatales y a los municipales, retome su obligación en la producción de la generación de investigación y de investigadores. Y que hay un enorme potencial que se tomaran las ideas de hacer remuneraciones, de hacer programas específicos, de apoyos, de instalaciones, en otros lugares, en otras instalaciones, para compartir en estos proyectos, en estas ideas en las problemáticas particulares, sin duda habría buenos resultados. Gracias. 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 La característica de esta convocatoria es que a través de un estímulo, a través de un financiamiento más bien diferenciado, lo que se persigue es precisamente estimular la colaboración. Es decir, si tú estás interesado en someter un proyecto individual, pues el monto va a ser de 500 mil pesos por dos años. Pero si tú ya propones una propuesta de grupo en donde intervienen más de tres investigadores, más de dos instituciones, el monto va a ser mayor. Y si es una propuesta en donde hay una mucho mayor colaboración, en donde hay diez investigadores o más, cuatro o más instituciones, pues el monto de las propuestas es hasta de 30 millones de pesos por tres años. Entonces, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, el objetivo de cambiar las reglas de juego es precisamente para fomentar esta colaboración. Y por otro lado, si bien es cierto que la calidad va a ser el criterio más importante para evaluar las distintas propuestas, hay otros criterios que no tienen que ver nada más con la calidad académica. Es decir, dos propuestas que tengan la misma calidad académica, se le va a dar preferencia a aquella propuesta en donde la colaboración ayude a fortalecer a la comunidad científica y de manera más concreta, ayude a disminuir desigualdades o a sometimiento. Es decir, que esté colaborando con una institución o un conjunto de instituciones con gran infraestructura, con una comunidad académica muy sólida, y esté colaborando con instituciones de estados donde la comunidad científica es muy limitada o la infraestructura es muy limitada. Entonces, estamos tratando, bueno, estamos proponiendo y pensando maneras de fomentar la colaboración y de ir avanzando en fortalecer la comunidad científica y de disminuir estas asimetrías. Por otro lado, también se habló del repositorio que conocí desde hace varios años y está este objetivo y esta herramienta en marcha, existe ya un repositorio nacional, en donde se conjunta en donde se conjunta, pero la redundancia, donde se conjunta toda una serie de investigaciones publicadas en nuestro país de todos los temas y el de acceso libre. También es un poco de lo subutilizado que puede estar en una estructura científica. Y ese es uno de los problemas que inclusive emergió de un diagnóstico no de esta administración, sino de la administración anterior, en donde se dieron cuenta que a pesar de la enorme inversión que se había hecho en infraestructura científica a través de los laboratorios nacionales y a través de las convocatorias de infraestructura, esta infraestructura, esta infraestructura estaba subutilizada en promedio hasta en un 30% y para algunos equipos hasta en un 70%. Entonces, una de las iniciativas que tenemos, y de hecho ya existe esta base de datos, solo estamos dando los últimos detalles para ver cómo hacerlo accesible, es que existe una base de datos de toda la infraestructura científica, que el CONACY a lo largo de los años ha estado financiando para ponerlo a disposición de la comunidad científica, la base de datos, poner a disposición quiénes son los responsables, cuáles son las reglas del juego, etc., pero que se le pueda sacar el mayor provecho a toda esta inversión que se ha venido haciendo en muchísimos años por parte del CONACY. Y creo que básicamente esas eran las cosas que yo quería puntualizar de haber recogido algunos de los comentarios que hicieron. Muchísimas gracias. 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 Gracias.